No voy a mover, no voy a mover, no voy a mover Yo tengo mi cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta las penas La rodilla, ay, ay la rodilla, mueve su vida Y mueve así Y ahora, prepárate un vuelvo, basta mover y ahora, prepárate, y un vuelvo, basta mover, 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 mover. ¡Vente! 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 ¿Dónde están los demás? ¡Ah! ¡Menos burros! ¿Quieres saludar el mundo digital? ¡No! ¡That's nice! ¡Meno! ¡Menos ver... ¡Suscríbete a laura! ¡Let's get the party started! ¡Meno! ¡Vente! ¡Vente!